Buenas tardes chef, hoy cocinan en directo tus amigos los del pueblo, muchas felicidades. Buenas tardes, ya estamos aquí otra vez, vamos a animar un poco esta cuarentena cocinando que es lo que nos gusta y la receta de hoy es una tarta de chocolate, típica entre nosotros cuando queremos felicitar a algún amigo. Juan Diego, muchas felicidades, que pases un buen día junto a tu niño y a Rubina y nada, que decirte, que sepas que las personas que están lejos algunas veces son las que están más cerca. Un beso muy grande y vamos a decir los ingredientes de nuestra receta de hoy. Los ingredientes son leche, azúcar, natillas, galletas, chocolate y canela. Vamos a empezar con la base de la carta, para esto vamos a añadir un poco de leche, para ir mojando las galletas que se queden un poco blanditas y le vamos a usar un poco de canela a la leche. Yo las galletillas que voy a usar son las de mercadona cuadrada. Y ahora las voy mojando. Hasta cubrir la base entera. Bueno, yo ya tengo la base de mi tarta preparada. Antonio, ¿puedes venir a echarme una mano? Venga, voy. Venga, voy. Bueno, ¿qué? Hola, buenas tardes. ¿Cuánta gente tenemos hoy, no? ¿Cuántos comentarios nos están poniendo? Venga, que están haciendo mucha gente la falta. Bueno, para ello vamos a necesitar un litro de leche, ocho cucharadas de azúcar y un sobrecito de natilla. Este especialmente es sin gluten, ¿vale? Porque aquí mi chica tiene que ser sin gluten. Venga. Vamos a añadir la leche. Azúcar, ocho cucharadas. Y cuando rompa el vid, añadiremos el sobre de natilla, ¿vale? ¿Sabes? Ah, sí, vas pisando, vas pisando. Bueno, Juan de ahí, que nada, que todo esto es para felicitarte por feliz tu cumpleaños, ¿vale? Que este año no va a poder ser que hagamos una celebración como se merece, pero bueno, seguramente que próximamente nos podremos celebrar, ¿vale? Que disfrutes mucho con tu niño y tu mujer y que tengas un feliz día, pero quédate dentro de la celebración. Un besito para ti y para tu familia. Muchos besos. Nos vemos pronto. El chocolate, hay que pasárselo. Vale, el chocolate que tiene unas pinta exagerada, ¿vale? Vamos a pasarlo, a ver quién le toca. ¿Honey? Me toca el chocolate, Wendy. ¿Has visto qué atuendo tengo listo para el chocolatito? Eh, me tocó el chocolatito. Que muchas felicidades. Ya ves, cuánta gente cumpliendo años en este confinamiento. Bueno, y que todos fueran así. Eh, pronto lo celebraremos todos juntitos. Y sobre todo con el peque. Que este fin no hubiéramos estado en Granada, ya estaríamos allí. Bueno, empiezo con mi chocolatito. Un poquito de leche en un cacito. Y ahora... Echamos los trocitos de chocolate. Y lo vamos a derretir con una orilla. ¿Te recuerda algo, eh? Bueno, pues la voy a utilizar. Esto se hace súper rápido. Porque yo soy muy rápida. O sea... Y ahora el chocolate lleva azúcar. Y ahora el chocolate lleva azúcar. Por... ¡Mari! El chocolate se hace con azúcar. No, se le echa sal. Venga ya. Que sí, un poquito de sal. No lleva azúcar. ¡Han llegado! ¡Felicidades! Bueno. Pues el chocolatito... ¡Está listo! Juan, y que muchísimas felicidades. Que disfrutes mucho de tu día. Con esas dos curiosidades a tu ladito. Que ojalá y nos veamos prontito. Un besazo grande a los tres. Y ahora... A ver a quién le toca. Buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez. Otro vídeo. Con la cuarentena esta. Que nos tiene un poco a currillo. Vamos a poner un poquito de música. Y bueno, aquí ha salido lloviendo. Pero a mal tiempo, buena cara. Así que vamos a seguir con la receta de grupos de amigos. De cumple de Juan Diego. Y vamos a seguir. Entonces a mí me ha tocado la parte más laboriosa. Desgraciadamente. Pero yo estoy muy feliz. Muy feliz porque es que me he gastado tarta que te va a más. Teo, Diego, por favor. Bueno. Aquí tengo la leche y canela de Marina y Pimpi. La parte de la tarta montada. El chocolate de rocío. Y las natillas de mar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es montar la tarta. Vamos a ponerle una capa de galletas y otra de natillas. Una de galletas y una de chocolate. Una de galletas y una de natillas. Y terminamos con la de chocolate. Así que ahora vamos a empezar con la de natillas. ¡Ay, qué bien huele! Las natillas. Antonio. Que ya he dicho que le has puesto mano a las natillas. ¿Verdad, padre mío? Pues sí. ¡Javi! ¡Ven a echar una mano! Se está trabajando. ¡Qué tonta! Bueno, yo voy a seguir aquí con la tachina. A ver cómo va saliendo. Lo más importante es que no tengamos miedo. Es de ponerle cariño y amor. ¡Ven a echar! ¡Ven a echar! ¡Eso es lo que es el resultado final! ¡Tata, tata, tata! tarta de galletas con natilla y chocolate con esto Juan Diego pues nada por la parte que me toca que me ha hecho mucha ilusión hacerte la tarta de galletas de tu cumpleaños espero que te guste pero a mi me ha gustado más así que me la voy a quedar Juan Diego muchas felicidades que tengas un grandísimo cumpleaños y que cumplas muchos más me voy a poner un cachito de tarta a tu salud y te voy a enviar este trocito para que ya Isma se encarga de decorarlo y que te llegue si Dios quiere y nada espero que disfrutes mucho de tu cumpleaños nosotros lo estamos disfrutando ya haciéndote este vídeo espero que te haya mucha ilusión y bueno espero que más adelante todos nos quitemos la espinita de no haber celebrado en su tiempo el bautizo de Gael y bueno pronto estaremos juntos y podremos disfrutarlo y sobre todo disfrutar de él y verlo ya tan mayorcito tan guapo y tan grande que va creciendo día a día aunque vosotros nos deis cuenta a nosotros en los vídeos la verdad que es increíble como va creciendo así que nada a disfrutar familia Isma ¡ay, no yo! pero mira mira la tarta que me ha dado María pero si con esta tarta no tenemos ni para empezar ¿cómo voy a hacer yo en directo con esto? Mario, ven echarme una mano anda porque esta María menos más menos más que hemos sido precavidos y hemos hecho una tarta ¿eh? porque si no no os preocupéis esta María anda aquí están Che Quisma y Che Mario ¿está conectado ya en directo de Lister? sí, sí así ya está puedes contar unos chistes hablar hombre decirme algo María, cuesta unos chistes a ver los huesitos ¿los tienes tú ya ahí? sí, abrimos venga ábrelo y vamos a decorarlo ¿no? ya me con esto yo que hago pues tu madre te lo comes tú luego vale después la cato yo bueno Juan Di que te deseamos muchísimas felicidades muchas felicidades que pases un feliz día con tu peque y con tu mujer que seguro que que van a hacer que el día sea súper especial y que te queremos mucho mucho, mucho muchísimo y que nada que aquí estamos con la gente y los queremos feliz hola ¿cómo estamos? sé que con todo esto del confinamiento no es como te gustaría sobre todo por lo que te gusta la calle pero bueno acá estamos con el gordito y cuando pase todo esto vamos a celebrarlo bien a lo grande que siga él decirle sí papá te queremos mucho es que sí es que sí lo queremos mucho no puedo hacer ruido adiós vamos a ver